Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos de vuelta en GTA para un preguntas y respuestas como suele ser habitual Siempre os digo que me las enviéis utilizando el hashtag LuzuGames en Twitter Cosa que por cierto podéis seguir haciendo para el siguiente vídeo Hoy además he hecho una recopilación de algunos momentos divertidos que he tenido estos días jugando al GTA Como os decía, como por ejemplo, este ole Vaya aterrizaje tan estupendo y fantástico que acabamos de hacer Pero bueno, como os iba diciendo, nos lanzamos con las preguntas La primera de ellas es de Luzu United y dice ¿Eres consciente de que en Luzu Vlogs estás por llegar a los 2 millones y en Luzu Games a los 4 millones? Pues sí, la verdad es que soy consciente Es algo que muchos me estáis repitiendo, como os decía, por Twitter, por YouTube Por todas partes estos días, porque los canales están a punto de llegar a esas cifras Pero si os digo la verdad, a pesar de que es algo que me hace muy feliz El hecho de ver crecer a los canales y todo esto No es algo que me quite el sueño o algo en lo que me esté fijando constantemente Creo que soy un youtuber o quiero ser un youtuber que tenga importancia por otras cosas O sea, quiero que se hable de mí por mi contenido y no por mi número de suscriptores No sé si entendéis lo que quiero decir con eso Pero siempre es algo que me preocupa más Y de hecho siempre vais a verme hablar muchísimo más Del tipo de vídeos que estoy haciendo, del tipo de vídeos que quiero hacer De las cosas en las que estoy pensando para atraer al canal Que en el hecho de, mira cuántas visitas he tenido aquí O cómo ha crecido, qué grande es el canal o lo que sea Creo que siempre le doy mucha más importancia al tema del contenido Y prefiero que eso hable de mí antes que el número de seguidores En cualquier caso estoy súper contento, como os decía Porque los canales estén creciendo y que lleguen a esas cifras Siempre es algo que hay que celebrar y siempre es algo que a mí me gusta celebrar Y agradeceros sobre todo porque es algo que vosotros hacéis posible Así que bueno, esperaremos, todavía no hemos llegado O sea, eso lo digo sobre todo para la gente que está mandando edits y fotos Desde hace un mes O sea, todavía no están los canales en esas cifras O sea, que tranquilos, esperad hasta que lleguen La siguiente pregunta es de Yanni Dice, ¿qué tipo de música escuchas? ¿Cuál es tu canción favorita en este momento? Un saludo desde Cantabria Eh, pues, ya lo he dicho muchas veces No soy una persona que tenga un único estilo de música O un único grupo que le guste Me gusta escuchar prácticamente de todo, de verdad, eh De cualquier estilo de música O depende del momento, puedo escuchar una canción de algo O sea, incluso últimamente he estado escuchando mucho, mucho hip hop Mucho rap que hacía muchísimo que no escuchaba Eh, de los 90 Ahora, por ejemplo, mira Ayer mismo me descargué dos álbums de un grupo Que me gustaba muchísimo antiguamente Que es Panicat Disco Eh, me he descargado los dos primeros discos que sacaron Y los he estado escuchando ayer y hoy sin parar O sea, que como os digo, no es algo O sea, escucho un poco de todo Así que, sí Yo soy de los que piensan que cuanto más cosas diferentes escuches Mejor, porque así te haces un oído Pues un poco más variadito La siguiente pregunta es de Humberto Y dice, ¿por qué crees que hay haters? Eh, pues mira Humberto Esta pregunta Es un poco más profunda quizá Que lo que pretendías al preguntarla Supongo, pero Eh, la razón por la que hay haters Es la razón por la que existe la propia maldad Y es porque si no existiesen No habría bondad O sea, es decir Si no hubiera cosas malas No podríamos apreciar las cosas buenas O las cosas buenas no serían buenas Si no existiese algo oscuro De otro lado, ¿no? Entonces, los haters creo que existen Para que sepamos apreciar a la gente que valora nuestro contenido Los haters existen Porque siempre tiene que haber algo malo en algo bueno Como es YouTube o lo que sea O sea, es como una forma que tiene la vida de nivelarse Pero bueno, como te digo Eh, existen porque es necesario Es necesario que en todo lo bueno haya cosas malas Y en todo lo malo haya cosas buenas Por eso siempre hay que Mantenerse de una forma positiva Y ver esas cosas buenas que hay en lo malo Y evitar las cosas malas que hay en lo bueno, ¿no? Esto, hay un símbolo Eh, creo que se llama el yin yang Eh, que Como que representa esto Es una bola Eh, que tiene una Una pequeña curva en el medio Eh, y hay una parte que es negra Con un punto blanco Y una parte blanca Con un punto negro Y eso representa el bien que hay en el mal Y el mal que hay en el bien Bueno, eh Os invito a que investiguéis un poco La siguiente pregunta es de Ornella Y dice ¿Qué sueles hacer cuando no tienes ganas de hacer nada en el día? Pues mira Ornella Eh, esto es muy normal Obviamente Yo soy una persona que siempre lo digo Yo trabajo muchísimo Eh, me esfuerzo mucho Pero sí que es cierto que hay días Que simplemente has estado haciendo mucho Y no te apetece seguir O te apetece descansar un poco Para mí Mi terapia de choque suele ser Pues o me voy con la nita a dar un paseo Y vamos a cenar algo O vamos a ver una peli O lo que sea O si por ejemplo Eh, todavía es pronto Pues igual me pongo un capítulo de Dragon Ball Que me compré toda la serie en DVD Me pongo un capítulito de Dragon Ball Y me pongo a jugar pues al Rocket League Al GTA Eh, solo for fun ¿Sabes? Me pongo a jugar así Eh, y paso el rato Aunque sea para despistar un poco la cabeza De todo el trabajo que has estado haciendo O lo que sea Es curioso que mi trabajo también parte Es jugar a veces O sea que bueno Pero yo lo que te digo Distráete y saca la cabeza de aquello que estabas haciendo Y con esto pasamos a la siguiente y última pregunta Que es de Camila Y dice ¿Qué haces cuando te sientes mal? ¿Algún consejo? Pues mira Camila Te voy a dar un consejo Eh, que yo leí en un libro Y que siempre aplico Cuando tengo un problema O algo que creo que es grave Que me está ocurriendo ¿No? También digo cuando creo que es grave Porque muchas veces Es algo que depende de nuestra perspectiva De como nosotros vemos ese problema Eh, es Eh, dibujar una línea en un papel Y además creo que ya hablé de esto En un vídeo de Lufu Vlogs Una crónica de Jetlag Pero bueno Dibujar una línea en un papel ¿No? Con un principio y un final O sea un segmento Eh, al final del todo pones Que es lo peor que podría ocurrirte en la vida Es decir La muerte O sea Eso es el final de la vida Con lo cual es lo peor Eh, y al principio sería Ser feliz Estar bien ¿No? O sea Tienes una línea delimitada Por esas dos cosas Que una es como lo mejor Que te podría pasar en la vida Ser feliz Y estar bien Y lo último es la muerte Y en esa línea Vas situando cosas Que crees que son malas y buenas Es decir Por ejemplo Imagínate Eh, tener una enfermedad Que un día te diagnosticaron un cáncer ¿Dónde situarías eso en esa línea? Eh, que tengas por ejemplo Que encuentres a tu pareja ideal ¿Dónde situarías eso en esa línea? Que tengas un trabajo que te gusta ¿Dónde situarías esa línea En la felicidad de tu vida? Y una vez que tienes Todas esas cosas puestas en la línea Situadas Entonces Pon tu problema que tienes actualmente Eso que te está preocupando Sitúalo Y eso hace que puedas ver en perspectiva La verdadera importancia Que ese problema tiene en tu vida Eh, creo que puede parecer una tontería Pero es que muchas veces No somos capaces de ver Eh, desde la distancia ese problema ¿No? Nos obsesionamos mucho Y le damos mucha más importancia De la que tiene Y este es un ejercicio Que nos permite ver de verdad Eh, cuánto nos preocupa algo O cuánto de verdad Tiene de peso en nuestra vida Así que Bueno, espero que os sirva Yo sé, para mí es algo Que siempre me ha servido Y con esto terminamos el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Darle a me gusta Podéis seguir mandando preguntas Como os decía Utilizando el hashtag Lutugames en Twitter Eh, así que Solo me queda desearos Que os mantengáis alejados De los creepers Para que no os peten el culo Y que nos vemos en el próximo vídeo Hasta entonces A esparcerse Omapeches Hmm, estaba pensando ¿Qué se puede hacer Después de ver un vídeo? Jaja Tengo la solución Hacer clic en el careto de Lutug Y ver el último vídeo Que ha subido ¿Qué será? Who knows ¿Quién sabe? Solo hay una forma de descubrirlo Y es hacer clic en su careto Además Si no estás suscrito al canal Es algo importante Puedes hacerlo por ahí Hay un botón que pone suscribirse Súper impresionante Y eso te va a permitir Enterarte de cada vídeo que subo O sea, apareceré por ahí por el feed Ah, soy Lufo He subido un vídeo Ah, hola ¿Qué tal estás? Acabo de subir otro vídeo Así te enteras de todo O sea, no voy a hacer tanto el imbécil ¿Me entendéis, verdad? No sé por qué Hablo siempre de más Y me entierro Es como Me entierro en una fosa Y luego me echo tigra por encima ¿Sabes? Y no puedo salir nunca más En fin Que disfrutes de los vídeos Yo me marcho de aquí Porque esto es horrible Y es un ridículo lamentable Que estoy haciendo Muchas gracias por haber visto este vídeo Y me piro ¡Hala! Ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah